La policía siempre está de mí Estoy conciéndome de mis papás Porque me quieres un paparito ya Porque soy projero Estoy viviendo tan oscuridad No puedo dormir Pero mis sueños siempre me llegan Porque yo vivo rojando Está el padre del pueblo ¡Aquí la CUTS! ¡Empieza con tu seguida fiesta! ¡Aquí está carne de muertos! ¡Eh! 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 ¡Rombre de cadena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!